Sagaz, intrépida, valiente, llama las cosas por su nombre, cuenta cachos como nadie y es más irresistible que un helado de salcedo. Y precisamente desde allá, Lourdes Tibán. Lourdes, bienvenida. Me gusto. ¿Cómo está Lourdes? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a esta entrevista. Como tiene que ser, como tiene que ser bastante atrevida, bastante transparente, frontal, no escondo las cosas, me encanta todo lo que hago y también lo que me hace. Oiga, ya me han dicho eso, pero ya estamos celebrando su cumpleaños, Lourdes. Todo octubre. Todo octubre. Todo octubre, eso, octubre debe ser declarado mes nacional. Oiga, por favor. Así voy a trabajar por Iacu Pérez, hay que abrir el camino. La idea es llegar. Pero se dice... Pero en el supuesto no con sentido, haremos el camino. Pero se dice que se viene un yaculazo. Que venga con cualquiera que venga, ojalá no sea con lazo. No, oye, si no con... Pero no se ponga rojo, pues. No, no se ponga rojo. ¿Por qué antes era con Leo? Sus fiestas son épicas. Su matrimonio dio mucho que hablar. Y sigue dando... Sigue dando. Sigue dando mucho que hablar. No sé cuántas cuyes, reces... Ah, fue épico ese matrimonio. Hubo más gente que en la sabatina de Correa. Se metió una cabreada. Sí. Con qué plata ha invitado tanta gente. Con plata, pues. No, pues la gente colaboró para hacer fiestas. Así es. ¿Cómo está Raúl? Debe estar súper bien. Súper bien. Me dice que usted lo atiende muy bien y usted también es bien atendida. Y las otras también. También. Ah, también. Oye, pero me dicen que hay una hora en que es propicia para hacer el amor con Lula Estivana. Siete de la noche. Tres de la mañana. Y siete de la noche, ya no. Siete, hay que todavía limpiar la cocina, hay que dar de comer a los guaguas. O sea, preparar el ambiente. Hay que dar de comer al perro. A las tres de la mañana, pero sí sabe que a las tres de la mañana es la hora en que los espíritus se levantan. Por eso yo me levanto. Pero no precisamente los espíritus buenos. Se levantan los demonios. Tres de la mañana. No sé si será demonio, pero me encanta tres de la mañana. Sí. Guau. Pruébalo. Pruébalo. No, no, no. No quiero tener problemas con Raúl. ¿Con cuál de los Raúles? No sé. Oiga, oiga, oiga. Me puso ya rojo. Apágueme, apágueme. Pégase un canelazo y verá. Y acuérdense de las tres de la mañana. ¿Por qué las cosas por la izquierda y no por la derecha, Lourdes? Hay que hacerlo por los dos lados. Sí, ¿verdad? ¿O solo le gusta un lado? ¿Sabe que yo siempre me voy? Bueno, no voy a revelar a quién, en qué lado duermo. Pero yo no le he dicho a qué lado duermo. Dormir a cualquier lado. Pues boca abajo también puedes dormir. ¿Te has quedado la almohada? Está andando duro, Carlos, ahora en las redes sociales. Así, no sé por qué. Sí. ¿A usted le han dado duro también? A mí me han dado duro, no solamente en redes. Correa me mandó a pegar en la Asamblea Nacional. Así es que, ya después de lo que uno ha pasado con el correísmo, todo lo que me den, que me den por todo lado. Me encanta. Oye, usted es mujer de Correa. Yo soy mujer de asiel, de cabrezco, no de Correa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!